Proconades invita a los usuarios de la EPS que está al servicio, la oficina de quejas y reclamos en el municipio. Escuchemos a la doctora Paula Núñez, coordinadora de la firma auditora de nuestro municipio. Nos encontramos en la oficina de la firma auditora Coprocona CTA, ubicada en el municipio de Villa del Rosario, en la carrera séptima con calle Quinta, en el segundo piso de la droguería Aurora. Invitamos a toda la comunidad del municipio de Villa del Rosario a visitar nuestras instalaciones con el fin de poder gestionar y dar verificación o revisión e incluso solución a cada una de sus solicitudes. Nuestra misión es velar por el bienestar de los usuarios y dar verificación y control, realizar auditorías a cada uno de los procedimientos realizados por las EPS del municipio. Reiteramos nuestra dirección, estamos ubicados en la carrera séptima con calle Quinta, en el segundo piso de la droguería Aurora, diagonal al Palacio Municipal. Estamos en un horario de atención de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Invitamos a la comunidad que nos visite para poder resolver sus dudas e inquietudes, como siempre, coproconas del lado de la gente. Gracias. Gracias. Gracias.